Arrancó el 2018 y con ello las sorpresas que siempre trae el Centro Comercial San Silvestre para todos sus clientes. En esta oportunidad, una campaña que busca traer lo mejor de la historia del puerto petrolero, se toma por estos días este Centro Comercial. Bueno, este es un mes muy especial porque el Centro Comercial hoy abre oficialmente su nueva campaña llamada Nuestra Historia. Y básicamente lo que desea el Centro Comercial es poder apelar a esa memoria histórica de la ciudad, aprovechando que cumplimos ya 100 años de historia de explotación petrolera y precisamente por eso tenemos una gran exposición en el Centro Comercial. Durante dos meses y medio vamos a estar mostrando imágenes históricas con su respectiva información, descripción. Van a poder ver objetos inéditos que no van a ver en ninguna otra parte de la ciudad. Un Smart TV de 49 pulgadas es el que puede llevarse esta noche uno de los clientes del Centro Comercial. Hoy, por ejemplo, durante estos meses vamos a estar entregando unos Smart TV de 47 pulgadas. Así que lo único que tienen que hacer es pasarse por el Centro Comercial, disfrutar de esta gran exposición, pero también comprar, comer, hacer todo lo que usted hace normalmente en este gran lugar y no olvidarse de pasar por el punto de información, registrar sus facturas para que de esa manera puedan participar y ganarse uno de estos Smart TV y próximamente un Instant March Active 2018. Aún está tiempo de seguir participando en los premios con los que siempre el Centro Comercial San Silvestre sorprende a sus clientes y los hace vivir una mágica experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!